El candidato Enrique Capriles Radonsky caminará a unos 10 kilómetros hasta el CNE este domingo 10 de junio. Se unirá a las marchas convocadas para formalizar su inscripción como candidato a la presidencia de la República. Claudia Andrade nos informa. El comando venezuela encabezado por el alcalde Antonio Ledesma anunció que ya tienen los permisos para las movilizaciones que realizarán este domingo. El punto de concentración al final fue cambiado para Plaza Caracas frente al CNE. Desde allí Capriles hablará antes de inscribirse. Este domingo Enrique Capriles va a llegar caminando a las puertas del Consejo Nacional Electoral. Dará un mensaje a toda Venezuela. Dará un mensaje siempre en ese marco de unidad, de esperanza, de progreso a todos los venezolanos y luego formalizará su inscripción. Ledesma asegura que la candidatura de Capriles sigue creciendo. No cree en las encuestas que lo dan 20 puntos por debajo de Chávez. Recordemos las mismas encuestas que nos decían que Capriles no le ganaba a Diosdavo, que Ocarí no le ganaba a Jessy Chacón y a mí me daban por derrotado. Enrique Capriles no tiene un tono arrogante, no tiene un discurso petulante. ¿Usted quiere ver una encuesta? Yo lo invito a que vaya a ver la encuesta en carne viva, la encuesta real que se va a hacer el domingo 10 de junio con un pueblo movilizado acompañando a Enrique Capriles Radosky a inscribirse. Claudia Andrade, Noticiero Benevisión.